Comenzamos la información política en nuestro bloque El Poder en la Mira con nuestro compañero Fernando. Buenas tardes. ¿Qué tal, Paola? Buenas tardes para ti y para todos los televidentes de 24 Horas, edición Mediodía. Bueno, luego que el gobierno reconoció el fracaso del estado de emergencia para combatir la inseguridad ciudadana, parece, Paola, que se están evaluando nuevas medidas para combatir al crimen organizado. Una de ellas sería dotar de armas a las rondas campesinas, una medida bastante polémica. No es la primera vez que algún funcionario, que algún ministro lo propone, pero ha llamado la atención por el contexto en el que se da esta iniciativa. El anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. Vamos a escuchar lo que dijo y luego pasamos a detallar esta iniciativa. Bueno, nosotros tenemos que ver, en virtud de las informaciones, en virtud de las conversaciones, las coordinaciones que tengamos con nuestras rondas campesinas, ¿por qué no? No se descarta esa posibilidad, Nicolás. Pero tenemos que ser responsables en recabar las informaciones para poder tener los aspectos claros cómo se va a intervenir y qué es lo que se debe hacer en ese aspecto. Tiene que ser distinto y tiene que ser sostenible en el tiempo. Eso es lo que tenemos que llevar a cabo. Y que exista la participación de la población de nuestras rondas campesinas, en ese sentido, para poder coayugar este esfuerzo. Bien, Paola. Vamos a explicar un poquito el contexto en el que se da esta iniciativa, porque lo cierto es que ya existe una ley de rondas, o para las rondas campesinas, que faculta a estas comunidades alejadas, muchas veces donde no llega la Policía Nacional, a, de alguna manera, tomar decisiones dentro de su jurisdicción. De tercera autoridad y seguridad. Exacto. Lo que se conoce como el derecho consuetudinario, ¿no? Que son leyes que, si bien no están escritas en papel, por costumbre, suelen utilizarse en algunas zonas bastante alejadas de nuestro país. Ahora, esto es en el marco, digamos, de cómo funcionan el día de hoy las rondas campesinas. Pero, lo que el Ministro de Defensa está proponiendo es que ahora puedan hacer uso de armas, ¿no? Incluso ha mencionado que esta semana se va a reunir con representantes del Ministerio del Interior y de las rondas campesinas para evaluar esa posibilidad. ¿Están preparadas, la pregunta es, las rondas campesinas para utilizar armas y combatir a delincuentes? ¿Que están preparados? ¿Que hemos visto ya cómo operan estas últimas semanas? Son bandas criminales sanguinarios, ¿no? Y muy bien organizados. Así es. O es, de alguna manera, responsabilidad de la Policía Nacional, ¿no? Que, de pronto, tendría que ser la encargada, o es la encargada, mejor dicho, de realizar este tipo de operativos y de combatir el crimen. Hicimos esta consulta al exdirector de la Policía Nacional, el general Eduardo Pérez Rocha, y él tiene una opinión bastante particular sobre esta iniciativa. Vamos a escuchar lo que dijo. Estas declaraciones del ministro de Defensa están, primero, fuera del aspecto legal, porque a las comunidades no se les puede dotar a los ronderos ojos de armas de fuego. Eso está fuera del aspecto legal, fuera del aspecto constitucional. Pero lo que está sucediendo es algo simple. Hemos visto este último domingo en un reportaje el aspecto que te digo de la comercialización de combustible. ¿Dónde? ¿En el mismo pentagonismo? La pregunta es simple. Esto es lo que él está anunciando. Es algo que es una cortina de uso. Esto de darle armamento a los ronderos para opacar o dejar de lado el aspecto del robo a combustible. El aspecto de la seguridad, él parece ministro del interior, está a conocer problemas que te digo que le corresponde al orden interno. Entonces, a mí me parece que lo que está haciendo ahora es tratar, digamos, nuevamente, que te digo, separarse de su responsabilidad política por este robo, robo de combustible. Pérez Rocha es bien contundente y él habla de cortina de humo directamente. Claro, lo que está atravesando el Ministerio de Defensa con esta denuncia de panorama del robo de combustible es una grave crisis, Paola. Incluso el Congreso de la República ya está pensando interpelar nuevamente al ministro de Defensa por este hecho en particular. Y qué curioso que justo en medio de este contexto el ministro lance este tipo de propuestas de dotar con armas a las rondas campesinas. Algo que suele pasar cuando el gobierno, digamos, o los gobiernos enfrentan algún tipo de crisis. Seguramente recuerdas que en más de una oportunidad también se ha planteado dotar con armas a los serenos. También. De parte de los alcaldes. Otra polémica. Cuando el distrito enfrenta problemas de inseguridad, es común que salgan este tipo de propuestas. Así que lo que dice, general Eduardo Pérez Rocha, va en esa línea, ¿verdad? ¿Verdad? Posiblemente, ¿no? El ministro de Defensa, Jorge Chávez, quiera desviar la atención de lo que está pasando en su sector con este tipo de proyectos o iniciativas. Claro. Lo que sí es cierto, Fernando, es que esta semana ya se haría la declaratoria del estado de emergencia en la región La Libertad. En la Libertad. Y se centraría básicamente en Trujillo y en la provincia de Patás, muy afectadas por la criminalidad en esas últimas semanas. Incluso el propio gobernador regional, César Acuña, ha tenido una reunión con la presidenta Ena Boluarte. Parece que han tomado acuerdos. Y esta semana se estaría dando finalmente esta declaratoria de emergencia. Vamos a ver ahora las características que podría tener esta nueva declaratoria. ¿Cuál va a ser la estrategia? Para que luego, meses después, no digan que ha sido todo un fracaso. Porque si es lo mismo, Paola, caemos en un círculo vicioso y finalmente no se logran los objetivos que tiene un estado de emergencia.